Corre la pichi, cabará. Corre sonido. 65, uno, toma uno. Corre. Acción. ¿Y cómo se ha sentido? Mejor, ¿verdad? No, qué va, doctor. Cada vez me siento peor. ¿No se habrá olvidado de tomar las medicinas? Las medicinas ya ni me hacen. Cada vez me siento peor. Me duele todo, todo. ¡Córtale! Es bueno. Pero... ¿En esta última? ¿No te va a doy? Tengo muy buena mano. Tranquilo. Sí, compro la manita. ¿Tienes muy buena mano? Compro la mano, compro la manita. Oye, ya no me acuerdo cuántas películas he hecho por el año 25. No sé. Dentro de un momento se va a sentir mucho mejor. Ya lo verá. Ay, Dios quiera. Ok. Y buscas en la maleta, te volteas y haces que vas a abrir en la maleta y ahí cortas. Eso. Very good. Ok. Muy bien. Ok. Haces como que vas a abrir tu portafolio y ahí cortamos. Eso va a ser. ¿De acuerdo? No te moleste el ruido de cifras. Si no. Te voy a dejar que hagas el plisito para darle... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y yo que me iba a poner tres a los dos. Porque se vea ni crea. Porque empiezo en hablar y me que no. ¿Podemos? ¿Podemos, Tichín? Yo acorde. Ok. Este... Va a correr. A ver. Aquí está. Se va a sentir mucho mejor, ¿verdad? Aquí te le va a hacer muy hermoso, ¿eh? Dentro de un momento se va a sentir mejorcita. Ya verás. Un poquito armándola. Dándole a mí. A veces armándola. Ok. Cámara. Con el apichí. Corre, Solida. 69, uno. Toma, uno. Más arriba. Corre. Acción. Dentro de uno. Corta, corta, corta. Tienes que darlo antes porque están... Ah, ok. Toma dos. Este es el buenas. El buenas para nada, pero es el buenas. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Estamos listos? Sí. Corre la pichí. Cámara. 69, uno. Toma dos. Corre. Acción. Dentro de un momentito se va a sentir mucho mejor. Ya lo verás. Ay, Dios quiera, doctor. Cortale. Ok. Ok. Fue buena, ¿verdad? Fue. ¿Cómo fue para ti? Buena. Fue cojo. No fue. Yo pensaba que era esa. No te creo. Dice, a ver, dice el... Dice, dice el... Dice, Ana, que no te cree. ¿Me habló? No escuchó. Desde aquí te estoy mirando, ¿eh? ¿Crees que no mirá? No te perdonamos el quequilita. Ya me besó. No, hombre. Este... Le seccionamos una gerinda. No, 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 no. Sí. Solo. No, no. Calla, tí, tal, tí, tal. ¿Y te mató? Te mató o no? No me canciones de matarlo. No me canciones de matarlo. No me canciones de matarlo. Sí lo mató, pero a veces... no, así dejó a muchos hombres aquí fue la filmación si te dejaron otro lado te dejaron los de veras no, no, no me dieron una me dieron una escobiza a todas las mujeres del rancho, ¿te acuerdas? se juntan todas las mujeres del rancho las señoras del palo oye, ¿no te acuerdas quién la dirigía? Paco Guerrero ¿cómo está? porque creo que Chaparro pero en 편 ¿no me llaman? ¿no me llaman? BS te.Flex ver la